La celebración de la final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica es el momento elegido por una banda para atracar el Banco de España. Way Down es la nueva película de Jaume Balagueró, con Luis Tosar y José Coronado, junto al elenco internacional que encabeza Freddie Highmore. Tras una velada romántica, Megan Fox despierta esposada a su marido muerto y perseguida por unos asesinos a sueldo contratados por su difunto esposo, Entildez. Dos hermanas separadas desde la adolescencia se reencuentran con motivo de la venta de una panadería que han heredado. Este acercamiento le servirá para hacer un balance de sus vidas. Benito Zambrano dirige Pan de Limón con Semillas de Amapola. ¿Quién fue Gustave Eiffel y cómo surgió la idea de levantar la icónica torre parisina? A esta pregunta responde la cinta Eiffel. En el vientre del mar, Agustí Villaronga recrea de forma poética y en blanco y negro el naufragio de una fragata francesa en 1816 a partir de un texto de Alessandro Barico. Ambientado en 1990 y basado en el musical autobiográfico de Jonathan Larson, Tic-Tic-Boom cuenta la historia de un aspirante a compositor de obras teatrales que sueña con triunfar en Nueva York. Cuidando al sol retrata en 85 minutos la vida cotidiana de una familia de la comunidad yumani junto al gran lago Titicaca, mientras Carlos Aura se adentra en la música popular mexicana en El rey de todo el mundo. La Navidad llega ya a la cartelera con la comedia mágica de Fernando Colomo, Cuidado con lo que deseas. Una cinta familiar que protagonizan Dani Rovira, Cecilia Suárez y José Sacristán. Además hay muchos documentales entre los que elegir. La revolución bailando cuenta la historia de las Chillers, un grupo musical referente del underground madrileño y de la defensa de los derechos LGTBIQ. Mientras que Los Sparks repasa la historia de los hermanos Ron y Russell y sus 25 álbumes de estudio. El sueño de Sigena sigue las peripecias de Juan, un astrofísico que aspira a recrear la sala capitular de este monasterio oscense, la Capilla Sixtina del Románico. La vida secreta de los árboles está inspirado en el bestseller del mismo nombre y además de descubrir los secretos de los bosques, cuenta anécdotas de la vida del escritor del libro, Peter von Leber.